Maestro, por favor, esta canción que yo soy ¿Cómo es posible que no te acuerdes de lo nuestro? Seguramente que al tenerme enfrente muy dentro moría Por sacar de fondo de tu piel besos que me debías ¿De qué te vale fingir si tu cuerpo no miente? Sé que vuelvo a sentir ese calor de siempre Porque en tus ojos pude ver el fuego que mi pecho ardía Y si te toco puedo imaginarme lo que pasaría Si tú te atreves, te daría razones para devolverme Esa boca que fue mía Y que en concierto era la medida Robar los talones contidas Si te atreves a tenerme No te recorrería el cuerpo entero para siempre Y hoy que estamos frente a frente Tu piel me enseña a quererte Si tú te atreves Por lo que te quede de mí Como fuego en la agujera Consume hasta sentir Lo que de mí desea Lo que pasa aquí entre tú y yo Vamos allá del tiempo Yo sé de cómo para que te tenga como quiero Si tú te atreves Si tú te atreves, te daría Razones para devolverme Esa boca que fue mía Y que en concierto era la medida Robar los talones contidas Si te atreves a tenerme No te recorrería el cuerpo entero Para siempre Y hoy que estamos frente a frente Tu piel me enseñará a quererte Tu piel me enseñará a quererte Llegó la nene, papá Si tú te atreves Daniela Dalgur, lo más que canta, lo más que canta Tu piel me enseñará a quererte Si tú te atreves Si tú te atreves Dame sentir que aún recuerdo La noche es el paseo que ayer viví El piel me enseñará a quererte Si tú te atreves Si tú te atreves Si tú te atreves mi vida Mi corazón te entregaría Si tú te atreves Oye Llegó la que es Si tú te atreves Si tú te atreves Daniela Dalgur GITITO NIELES GITITO NIELES Si tú te... ¡Chula!